Hey everybody, I'm Teacher Jonathan y hoy tenemos una nueva clase, va a ser Positive Adjective. Así que, por favor, pendientes, papel y lápiz, porque si no sabes manejar Positive Adjective, esta clase es para ti. Yo veré. ¿Listos? Muy bien. Si ya estamos listos, ya cogieron papel y lápiz, quiero explicarles a ustedes que nuestra clase va dirigida en entender esa posesión. Ahora, hay diferentes tipos de, digamos, de forma de explicar los POSSIVE en English. We have HASN'T HAVE, which means TENGO. Yes? We have POSSIVE Adjective, que son mío, tuyo, de él, de ella. All right? My, her, his, their, our. Y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pero también tenemos, queridos amigos, tenemos con la COMITELA S, la POSSIVE Adjective, like, this is Jonathan's mouse. This is Jonathan's mouse, okay? So Jonathan no significa sean muchos, significa el mouse le pertenece a Jonathan. Y el otro, that book is mine. Ese libro es mío. Y todos esos tipos de posesivos los vamos a tener aquí en video clases para TED School. Así que pendientes y siempre pueden repasar y practicar. Como siempre es habitual en mis clases para TED School, tenemos una pequeña explicación, luego tenemos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Por favor, la clave, y lo voy a colocar acá en escena grande, la clave del éxito para ti es practicar, practicar y practicar. Practice, practice, practice. Es la mejor forma que tú tienes para seguir avanzando en tus habilidades comunicativas en inglés. Recuerden, con nosotros aquí en TED School puedes tener clases de forma online presencial o de forma presencial si te encuentras en la ciudad de Villavicencio y puedes compartir este video con muchos amigos, all right? So we're going to start here with this exercise and look at the example, look at the example we have here. This is your problem, not my problem. ¿Se ven la frase? This is your problem, not my problem. Entonces, en pocas palabras está diciendo, este es tu problema, no mi problema. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a desarrollar que lo que estamos tratando desde possessions, owning something. Una posesión es obtener o tener algo. Y es importante que ustedes tengan muy, muy, muy claro, claro esto, porque eso es a lo que se refiere cada uno de los diferentes tipos de posesivos. Aquí estamos hablando de adjective, que básicamente tenemos acá en nuestro tip time, tenemos acá que tenemos los pronombres que son I, you, they, we, pero cuando lo llevamos a la forma posesiva, adjetiva, estamos hablando que en vez de decir I, yo digo my, no me. Muchas personas dicen, mi teacher is my teacher, ¿sí? Y está bien, empiezan a corregir tus pronunciación y es correcto, pero la pronunciación correcta es my. Tengo you and your, ¿ok? they, el posesivo sería their. Tengo we, el posesivo will be our, ¿ok? So my, your, their, and our. That will be the first stage for the posesive. Los siguientes que tenemos acá es he, o sea, el, his. Ahora, en inglés, yo sé que en español yo digo, en español yo digo suyo, eso es suyo, pero ese suyo, ¿a qué persona hace referencia? En inglés son tan específicos que ese suyo puede ser de él, de ella, o de eso, o de ellos, o de nosotros, ¿ok? En este caso, aquí hace referencia cuando hablamos suyo de él, y aquí muchos equivocan a la hora de cambiar la oración, o hacer algún ejercicio, o de expresarse, decir que eso le pertenece a él. A veces decimos, this is your, pero no es tuyo, es de suyo, pero de él. En inglés es específico, es his. Tengo her y tengo its. O sea, he, his, she, her, it, its. Ese its no tiene una apóstrofe, una comita arriba, ni una S, ni tampoco significa muchos. Eso es de eso, eso, no esos. ¿Cuál es el plural posesivo de él, ella, o eso? Y lo voy a colocar en la parte de atrás, voy a regresar a una diapositiva, es their. Si yo tengo él y él, sería he, he, no, sería they. Si tengo ella y ella, she, she, no, diría they. Y si tengo feralize y coqui, yo no digo it, digo they. Entonces, en este caso, el posesivo va de la misma manera. It's her and his or their. Perfecto. Ahora, vamos a iniciar con un ejemplo muy claro, que aquí lo tenemos acá, de esta manera, acá. Ah, quién es ese hombre sexy que está ahí en la imagen. Ah, ah, ah. Well, that's me. So, en este caso, yo voy a hacer una oración y voy a decir, I have a black polo shirt. I have a black polo shirt. Estoy diciendo que tengo una camisa polo negra. Sencillo. ¿Lo tengo? Sí. ¿Pero cómo digo que eso es mío? Entonces, una forma muy, muy fácil de decirlo sería, my polo shirt is black. Mi camisa polo es negra. My polo shirt is black. Si se da cuenta, viene siendo el inicio de la oración. My polo shirt is black. ¿Por qué? Porque coloqué I y tengo el verbo posesivo que es have. Si fuera británico, diría, I have got black polo shirt. Pero estamos haciendo algo más americano. Sería, I have a black polo shirt. En posesivo adjective would be, my polo shirt is black. En ese caso, por ejemplo, si fuera a mí, mi polo shirt sería, my polo shirt is red. So, that would be this color. The one that I have here. Vamos con otro ejemplo. You have a big mistake. You have. Tú tienes un gran error. Mistake is error. So, you have a big mistake. Si lo quiero decir que este error, este error grande es tuyo, entonces it would be, your mistake is big. Your mistake is big. Tienen que tener en claro esto. Es la forma como tú quieres expresar tu idea. Tú puedes decirlo, oh, you have a big mistake. O puedes decir, your mistake is big. Tú, el error es grande. En este caso, tú puedes expresarlo. Recuerde que el idioma inglés no es una fórmula matemática. Son normas o reglas, sí, gramaticales, pero para expresar lo que tú piensas o sientes. Porque es un idioma y es la base fundamental para una comunicación. So, you need to understand that. Perfect. Vamos con el siguiente. He has a black hat. Hay dos personas que están apuntando y dicen, hey, he has a black hat. Él tiene un sombrero negro. ¿Cómo le diría posesivo? His. Si ve que no voy a decir your. Yo no digo, oh, your heart. No. Yo le estoy contando a alguien que su sombrero es negro. Entonces, yo voy a decir, hey, 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 listen, listen. His hat is black. Su sombrero es negro. His hat is black. ¿Entienden la correlección que hay acá? Ah, that's good. Ahora, vamos a iniciar con actividades. Perfecto. ¿Qué actividad? Y aquí quiero que se metan muy bien en la cabeza papel y lápiz y me ayuden a comentar. Ahí, le dicen los deditos. Para escribir en la caja de comentarios, sea que sea en Facebook, en YouTube o en Instagram, cuál sería la respuesta correcta, ¿ok? Ahora, muchachos, concentrados. Yo voy a decir, concentrate. I really want you to participate in this activity, ¿ok? Ya los quiero ver participando en la actividad. Perfecto. Entonces, quiero que, por favor, vamos a alistarnos y vamos a darles, les voy a dar más o menos unos 10 o 15 segundos para que puedan responder. You know, between 10 and 15 seconds. Just a good time. Vamos con el primer ejercicio. Tengo acá. They have a red fast car. They have a red fast car. ¿Cuál sería posesivo? Si tengo they, si tengo they en la oración, ¿cuál sería posesivo de they? A ver, a ver, ¿cuál sería? Voy a borrar por acá para que se lo tengan en cuenta. How will be the correct positive? Quiero que todo el mundo comente ahora mismo en la caja de comentarios. Ayúdanos a participar. Si te está gustando este video, dale like y compártelo con tus amigos para que puedan unirse en esta comunidad de TED School para seguir aprendiendo y mejorando más las habilidades comunicativas en inglés. Entonces, tengo, ¿cuál sería? Muy bien. Their, uy, puse una idea ahí. Their red car is fast. Sería la respuesta correcta. Their red car is fast. ¿Ok? Muy bien si lo colocaron. Vamos por el siguiente. La siguiente actividad. She has a small dog. She has a small dog. ¿Cuál sería el posesivo de she? She has a small dog. What would be the adjective? The positive adjective for that. A ver, quiero que lo comenten. Muy fácil. Very practical. What would be here? Very good. Her, her dog is a small. Her dog is a small. ¿Verdad? She viene siendo her. Her dog is a small. Very good. Excellent. I like that. I like that. Vamos con lo siguiente. We have an angry bird. We have an angry bird. ¿Sí, verdad? La fotografía. Se ve que el águila está, el ave está bien furiosa. ¿Cuál sería el posesivo? No es bird. Es we. ¿Cuál es el posesivo de we? I want you to type down what would be the positive of we. A ver, voy a escribir por aquí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? And the positive of we would be our bird is angry. Our bird is angry. That would be the positive name of that. Y vámonos aquí con la último. Vamos a meterle toda, 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 toda. Vamos a meterle toda. What would be here the last activity? You have a big house. You have a big house. What would be the correct positive pronoun? You have a big house. What would be the correct answer? And the correct answer is your house is big. Your house is big. Very good. That's a good way for you to participate. Y en este momento hemos terminado nuestra clase de positive adjective. Muy práctico, muy fácil, muy rápido para poder hacerlo. Es importantísimo que lo tengan muy en cuenta. Participar es la clave para que puedan seguir mejorando en inglés. Tenemos muchísimos videos aquí en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Instagram, para que puedan seguir aprendiendo y practicando inglés. Entonces, recuerda que tenemos clases para preparación de IELTS y también para el examen de Language Skills de Cambridge. Y también tenemos clases online presenciales y presenciales aquí en nuestra base en Villavicencio para que nos puedan escribir. Ahí en Varia Publicidad tenemos cómo nos pueden contactar. Yo veré. Vamos a seguir practicando inglés, ¿ok? Les quiero mucho, Teacher Jonathan, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.